Te traigo la agenda del fin de semana, hoy te traigo una persona, un ser entrañable. Está en línea Claudio Mazzon Castiñeira, él es profesor de filosofía y ciencias de la educación, es licenciado en psicopedagogía y tiene diversas especializaciones. Desde Punto G nosotros fuimos testigo de su exitosa presentación en la Feria del Libro cuando presentó su obra y tras ese éxito hay nueva presentación. Así que lo hemos invitado para hablar de su obra, para hablar de historias educativas. Como les decía hoy, en este momento en que los pupitres salieron a la calle, qué mejor que hablar con Claudio para que nos cuente esta propuesta. Buenas tardes Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes Guillermina, buenas tardes a la audiencia que acompaña semanalmente tu programa. Muchas gracias a vos porque ya desde aquel momento tuviste la generosidad de poder hacer un espacio para que se conozca historias educativas, para que se conozca esta propuesta de lectura. Así que re contento y además, bueno, en particular porque el lugar donde esta semana voy a compartir historias educativas también es un lugar muy querido por vos. Así que mi agradecimiento y mi alegría de poder tomar contacto con vos, con tu audiencia, con lo que haces. Sabés que es así. Bueno, gracias Claudio por tus palabras. Pero historias educativas, lejos de agotarse, sigue haciendo camino. Y contanos, el jueves vas a estar presentando el libro, ¿dónde, cómo, qué tenés planeado para ese día? A ver, tenemos unos minutos y quiero que los aproveches. Bueno, el jueves en la Facultad de Psicología y de Pedagogía, en Marcelo T. Alvear, de la Universidad de El Salvador, la querida casa de estudio que en algún momento extendió sus posibilidades de formación a la ciudad de Bahía Blanca y eso permitió que uno pudiera realizar algunas de las cosas que pudo formarse. Así que, con ese sabor especial, también el viernes en Carlos Cazares, el sábado en Lobos, te cuento, y el lunes en Cañuelas. Ah, bien. Sí, contento, muy contento. Ya llevamos, completamos con la del lunes en Cañuelas, 60 presentaciones de historias educativas. Un libro que yo creo que lo que más sorprende es lo que produce en la persona que lo lee. Yo recién escuchaba a Sonia, creo, la compañera y la amiga que estaba recién contándonos con tanta pasión tan lindos lugares del mundo. Y yo digo, los lugares del mundo y los lugares de la vida no son lugares, son historias. Cuando vos pasas por un lugar y pasas por tu escuela, en Bahía Blanca, en tu caso, en Bahía Blanca, también en la mía, o cuando pasas por la Universidad de El Salvador, no pasas por un lugar solamente, pasas por la vida que tuviste en ese lugar. Historias educativas invita a eso, a la cantidad de historias que de alguna manera nos enseñan y nos permiten reconocer que en esta escuela que nosotros tenemos, es una escuela de la cual podemos estar muy orgullosos, podemos estar muy contentos por el logro que tiene la Argentina de una educación que siempre va a intentar ser para todos. Y también nos va a permitir, historias educativas, ver todavía los desafíos, ver todavía las cosas que nos faltan para lograr esa escuela que todos queremos y todas queremos. Entonces, bueno, yo puntualmente en estas casi 60 presentaciones, y vos me decís cuál es la satisfacción más grande que tengo cuando presentamos historias educativas, bueno, que la lectura de historias educativas hace que las lectoras y los lectores revivan sus propias historias educativas. Y eso es muy lindo, es muy lindo lo que se produce, la gente empieza a recordar, como ahora por ahí los oyentes del programa pueden estar recordando a esa maestra, ese profesor, esa compañera, ese compañero, esa situación tan particular que vivieron y que realmente nunca más se van a olvidar y que sucedió en nuestra escuela, en nuestra escuela argentina. Yo lo que hice fue contarlo, contarlo en 25 historias, 23 son mías, en formato de relato breve, y dos de una docente chaqueña, Norma Blanca Fernández, que es una maestra que actualmente vive en Sierra de la Beltana, que trabajó en Berazategui. Así que eso es lo que la gente se encuentra en historias educativas. Y este jueves, a las 18.30, en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador, en el Maceo Ute de Alvear, abierto a todas las personas que quieran ir, bueno, esa linda Casa de Estudios lo pone en común, lo pone en consideración. Y bueno, y vos a través de tu programa estás permitiendo que mucha gente que te escucha y que te sigue pueda enterarse, y bueno, y el jueves están invitadas e invitados a venir. Les haría un placer que vos dentro de tus ocupaciones puedas estar. Trataremos de hacerlo entonces. Para los que estamos cercanos a Capital Federal, tenemos la opción este jueves, como bien dijiste, en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL, y recordanos, no tan veloz, el recorrido que viene posteriormente, que nombraste otras ciudades, por lo que pude detectar Provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, el jueves además lo pueden seguir por la plataforma Zoom, de ahí de la Facultad, y después tenemos el viernes en Carlos Cazares, Provincia de Buenos Aires, el sábado Lobos, la hermosa localidad de Lobos, y el lunes Caño de Lás. Así que, bueno, son cuatro oportunidades, y también, bueno, está abriendo ese camino despacito, poco a poco, persona a persona, con generosidades como la tuya, como la de tu programa, y así, poquito a poquito, se va conociendo historias educativas, tenemos un hermoso regalo, y desde ya ponemos esto a disposición, que lo voy a decir acá en tu programa también, la primera edición del libro se agotó, y eso es una sorpresa y una alegría, y las regalías de la primera edición, yo pedí que se destinen libros para bibliotecas populares, entonces las bibliotecas populares que quieran, tienen libros gratuitos para sus asociados. Y ahora estamos promocionando lo que es la segunda impresión. Así que, bueno, contentos, contentos con este paso, pero como te decía, muchos más satisfechos, muchos más deseosos, porque eso pasa cuando la gente lo lee. La gente empieza a leer, y eso la retrotrae, la lleva a pensar sus propias historias educativas, y a reconocer en eso con gratitud, y eso es muy lindo. Bueno, Claudio, éxitos, y vamos por más historias educativas. Un placer haber hablado contigo. El placer es mío, Vicemina, ya lo sabés, te aprecio mucho, sé mucho todo lo que haces, y todo lo que estás trabajando, y la generosidad que siempre tenés en poder ver unos minutitos para que aquellas y aquellas personas que te siguen todas las semanas puedan enterarse, y el jueves poder estar ahí en Marcelote de Alvear, y encontrarnos en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador. Éxitos, Claudio, hasta pronto. Gracias, un beso grande para vos, y un abrazo fraterno a toda la audiencia.